Bueno, a ver, haz pasar algunos candidatos al desfibrilador, por favor. Pues mira, lo tenemos muy surtido. Baltasar Garzón se une a Íñigo Rejón para formar parte de su candidatura. Se lee en Twitter. Ya están todos. El farsante de la beca que justificó un mes de trabajo con un estudio de la Junta publicado 7 años antes. El golfo del piso black con el que se ganó 30.000 euros y que consiguió una beca en la Complutense cuando su padre, el de la tarjeta black, era vicepresidente del Consejo Social de dicha universidad. La Tania del no vamos a entrar en Podemos quiere que se lo cuente otra vez y que acordaba subvenciones municipales en Rivas Bacía, Madrid, para la empresa de su hermano. Faltaba naturalmente un juez que dejó de serlo por prevaricador. Regeneración lo llaman. Andoni dijo El ministro catalán tiene el síndrome de Gila. Alguien ha matado a alguien. Hablando de justicia, lanzar la piedra y esconder el mazo. Raham anotó en mi blog Sigo pensando que en las facultades de Derecho deberían incluir una asignatura pitoniana que enseñe Derecho Comparado utilizando la vida de Brian como referencia. No hay ningún fotograma de la película que no se pueda utilizar como metáfora de lo que está pasando en España en los últimos años. Luigi, finalmente, invoca los conocidos versos de Jaime Gil de Viedma, de todas las historias de la historia. La de España es la más triste porque termina mal y lo explica históricamente. Llegó la república y no había republicanos. Llegó la democracia y no había demócratas. Llegó el populismo y estaban todos. Me alegro mucho de saludarte, mi querido amigo. Hasta mañana.